Acompañado de socios y voluntarios del proyecto, el concejal de Los Ángeles, Kevin DeLeón, inauguró en Boyle Heights un hogar para mujeres desamparadas. La inauguración de este edificio lo convierte en la casa refugio temporal más grande de su tipo en el lado este. Se trata de 72 unidades construidas especialmente para albergar a mujeres indigentes con hijos o sin ellos que estén viviendo en las calles de Boyle Heights o en zonas adyacentes. No aceptaremos la indigencia como un hecho de la vida. Estamos haciendo cosas concretas para enfrentar esta crisis. El programa habitacional está enfocado en la comunidad latina, ya que desde el 2020, el número de latinos viviendo en las calles ha aumentado en 26% y son hoy en día casi la mitad de la población de indigentes en el condado. Y ahora que las moratorias para desalojos han vencido, no sabemos si habrá un tsunami, una ola gigantesca de latinos viviendo en las calles. En este edificio, las mujeres recibirán ayuda de Women's Center, que tiene experiencia dando soporte a mujeres sin hogar, víctimas de violencia doméstica o sexual. Sabemos que un lugar seguro como Bailey Street Residence, un albergue digno donde recuperarse hasta ponerse de pie nuevamente, es más importante que nunca para las mujeres. Pero la celebración también incluye a la clínica Romero, que como socios de este proyecto brindará a las mujeres y a sus hijos servicios de ginecología y pediatría. Vamos a venir dos veces por semana y vamos a traerles estos servicios a ellas. Así como proveer el transporte para llevarlas a la clínica, donde pueden recibir otros servicios médicos y de salud mental. Los equipos del Women's Center y Volunteers for America están en las calles contactando a las posibles ocupantes, pero si usted conoce a alguien que podría beneficiarse, pueden llamar a la alcaldía de Boyle Heights al 323-526-359 o al Women's Center al 213-680-0600 y pedir información sobre la residencia Bailey en Boyle Heights. Claudia Cisneros, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.